Continuamos amigos en Desayunos Informales, 8 de la mañana, 48 minutos, 12 grados la temperatura actual en esta lluviosa y ventosa mañana en el marco de la alerta por el ciclón del que les hablábamos recién antes de la pausa con Santayana del Inumet. Y vamos a avanzar ahora en otros temas que tienen que ver con la política local y bueno, en el marco de lo que ya ha comenzado a ser el debate y la discusión por la próxima rendición de cuentas, Paula. Sí, porque falta alrededor de un mes y medio para que se presente en el Parlamento la rendición de cuentas y bueno, como siempre, como todos los años, los distintos partidos esperan que se atiendan situaciones determinadas de acuerdo a lo que le parece más importante. En este sentido, los colorados, por ejemplo, aspiran un mayor apoyo en el financiamiento de la reforma educativa que lidera Robert Silva desde su conducción en el Codicen, pero hace algunos días atrás, en entrevista con el diario El País, la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Bención, dijo que no hay espacio para incrementar el gasto. Bueno, para hablar en este sentido sobre las aspiraciones del Partido Colorado, entre otros temas, recibimos ya en nuestros estudios al diputado Felipe Esquipania, que le agradecemos ya su visita. Muchas gracias, muy amable. Un gusto estar aquí. Bienvenido, Esquipania. Bienvenido. Bueno, ¿esperaban este mensaje de Bención? ¿Cómo les cayó? A ver, yo entiendo a Marcela Bención desde su posición institucional. Los jerarcas del Ministerio de Economía están para cuidar los recursos y es natural que a un mes y medio de la rendición de cuentas no se abra la canilla, no se diga que se va a disponer de gasto para muchas áreas porque naturalmente empiezan los legítimos reclamos de todos los actores, de los partidos políticos, de los sindicatos, de los diferentes organismos públicos. En oportunidad de la reunión que tuvimos el viernes pasado con la Ministra de Economía y el Ministro Lema, por otra temática, por los anuncios que va a hacer el gobierno en relación al apoyo a los sectores más vulnerables. La Casa de Sanguinetti. Exactamente. Sobre el final de la reunión el presidente Sanguinetti le planteó a la Ministra que la educación era la prioridad que los colorados entendíamos que tenía que contemplarse en esta rendición de cuentas y la Ministra tomó nota, no nos dijo allí de que no hay previsto gasto adicional para esta rendición de cuentas. Por lo tanto nosotros abrigamos la esperanza de que efectivamente se contemple este proceso de transformación educativa que no es solo una aspiración del Partido Colorado, integró el compromiso por el país que suscribimos todos los partidos de la coalición. Y si ustedes repasan el discurso del presidente de la República el 27 de marzo, en oportunidad de conocerse los resultados del referéndum, el presidente de la calle marca dos prioridades para este año. La primera, la reforma de la educación, la transformación educativa, y la segunda, la reforma de la seguridad social. Por tanto yo descarto que el gobierno va a hacer un esfuerzo para darle financiamiento a la transformación de la educación. De lo contrario, la transformación de la educación, lisa y llanamente, no se va a poder hacer porque no hay reforma educativa posible que no tenga financiamiento. Sin más plata no hay reforma, es un hecho. ¿No es llamativo que después de que el gobierno destacara tanto y en tantas oportunidades el ahorro que ha logrado y que además en tiempos de pandemia haya sido tan cuestionado por la oposición, ahora se diga que no hay espacio para incrementar el gasto cuando hay ahorro supuestamente y se bajó el déficit fiscal? Bueno, reitero, es una opinión de una jerárquica del Ministerio de Economía. Nosotros estuvimos dialogando con la Ministra de Economía y ella no ratificó esos dichos. Por tanto, yo no puedo señalar que eso es una opinión del gobierno. Ustedes esperan que haya más gasto entonces. Nosotros esperamos que dentro de la razonabilidad, el presupuesto de la educación previsto para la rendición de cuentas va a ser un planteo razonable, se pueda aumentar el gasto. El Uruguay creció el año pasado 4,4% del Producto Bruto. Hay una expectativa de crecimiento importante para este año. Ha habido, como tú decías, un ahorro adicional al previsto en las metas planteadas por el Ministerio de Economía. Vamos a tener cosechas en el sector agropecuario muy buenas este año, ¿no? Producto del precio de los commodities, del clima que está acompañando. Eso va a generarle al Estado ingresos extraordinarios. En fin, yo creo que están dadas las condiciones para focalizar el gasto en determinadas áreas. Y la reforma de la educación es la reforma más importante que tiene que encarar este gobierno. Por tanto, no tenemos duda de que vamos a poder llegar a un acuerdo y que van a estar los recursos que necesita la ANEP y que necesita también el Ministerio de Educación y Cultura, porque en la LUC ratificamos un mecanismo muy importante por el cual se van a darle a todos los títulos de carácter terciario el carácter universitario. Y ese es un proceso que lleva adelante el MEC. Por tanto, el MEC va a necesitar también recursos para ese proceso. No es solo la ANEP que va a requerir, ¿no? Pero ustedes tienen estimado cuánto es lo que se necesita y para dónde. Bueno, están trabajando los técnicos de la ANEP, están terminando de afinar el lápiz, pero va a ser un planteo presupuestal absolutamente razonable. ¿Para qué? Bueno, hay que financiar la transformación curricular, ¿no? Que realmente es un cambio trascendente, que es transformar lo que son los planes y los programas de toda la educación, desde la primaria hasta la educación media secundaria, la educación técnica y la educación de formación profesional. Bueno, eso hay que financiarlo, ¿no? Porque hay que capacitar a los docentes que van a tener a su cargo ese nuevo currículo, porque hay que apoyarlos, porque no basta simplemente con aprobar el currículo y dejar a los docentes solos en el aula. Hay que apoyarlos. Bueno, eso requiere horas de talleres, eso requiere horas docentes. Hay que financiar otro aspecto fundamental de la transformación educativa, que son los centros María Espínola, que son esos liceos y UTUS de tiempos completos en zonas de contexto crítico. Van 29, aspiramos a que el periodo finalice con 60. Bueno, hay que dotarlos de horas, hay que financiar toda la actividad extracurricular de tiempo extendido que tienen estos centros. Ahí no puedo no recordar que usted fue electo diputado por un sector que hizo hincapié en construir liceos modélicos en barrios marginados, pero que se hablaba de 136, si no me equivoco. Exacto. Estamos lejísimos, digamos. Estamos muy lejos. A ver, Leonardo, esa propuesta... Uno va escuchando las noticias como las que pasan en el barrio Peñarol o en otros barrios y dice, bueno, ¿qué faltaría a todo ese plan? ¿Pero qué ha quedado de aquello? Nosotros planteamos los 136 liceos en la elección de octubre, pero nosotros no ganamos la titularidad del Poder Ejecutivo. Y en el compromiso por el país... Pero integran un gobierno. Y en el compromiso por el país pusimos la meta de poder llevar adelante esos centros. De acuerdo a lo previsto se van a poder completar en este gobierno 60. Pero tampoco dijimos de que era una propuesta para este gobierno. La reforma educativa yo creo que excede los 5 años de este gobierno y seguramente pueda completarse ese número de centros. Si este gobierno hacemos 60, en el próximo vamos a poder completar esos 130. Lo necesitamos ya. Pero bueno, pero es una apuesta que requiere recursos. Porque hoy la ANEP está financiando 29 centros de tiempo completo que están funcionando con recursos propios. ¿Y la voluntad política? No hubo partidas adicionales. ¿En el gobierno para que estén esos recursos? Yo espero que sí, reitero, porque la reforma educativa es una prioridad que trazó todo el gobierno. No es solo una aspiración del Partido Colorado. Entonces yo no tengo la duda de que vamos a poder encontrar los recursos necesarios para darle financiamiento a esta transformación que es la más importante que tiene que afrontar el país y que si no la hacemos, además de que vamos a estar frustrando a generaciones de jóvenes, vamos a estar fracasando en términos políticos. ¿Cómo era usted la propuesta de Cabildo de usar el activo del Fondo Monetario, que no es la primera vez que lo plantea, para que haya mayores recursos? Bueno, se planteó en la anterior rendición de cuentas y los especialistas, los economistas, el propio MEF, ha indicado que no corresponde utilizar esas reservas. Yo no soy especialista en la temática, pero reitero, creo que no es necesario recurrir a esos recursos. Con la recaudación que va a tener la administración en este año, yo creo que es suficiente. Porque reitero, la propuesta de presupuesto que se va a hacer para la educación es absolutamente razonable y no va a desequilibrar en nada las cuentas públicas. Arbeleche no convalidó lo que ha dicho Bención, tampoco lo desestimó, o sea, quedó con signo de interrogación, que es lo que puede pasar con eso. No fue tema de conversación. El presidente Sanguinetti, con enorme sentido de la oportunidad, planteó el tema, le adelantó a la ministra que desde el Partido Colorado vamos a insistir con eso y quedó allí el tema. Pero reitero, yo soy optimista de que todos los actores van a entender la importancia de financiar estos cambios. Ahora, en esa reunión que usted menciona, sí se habló, y concretamente el motivo de ese encuentro fue la situación actual de las medidas tomadas por el gobierno para hacer frente a la inflación, a la pérdida de salario real, y Arbeleche sí dijo que hay lugar para dar mayores apoyos, y se está esperando que en las próximas horas, antes de la interpelación a Arbeleche el jueves, se anuncie por parte del gobierno esas medidas focalizadas de las que se ha hablado tanto para sectores más vulnerables en una tarea conjunta entre el Mides y el MEF. ¿Cómo han visto ustedes del Partido Colorado, desde su sector en particular, que también planteó en su momento otras medidas que no fueron tomadas en cuenta por el gobierno, la acción que ha tomado el Ejecutivo para hacer frente a esta situación de pérdida de salario, de aumento de precios que ha afectado a tantos sectores? Bueno, nosotros planteamos muchas medidas que fueron recogidas por el gobierno, pero nosotros advertimos que las medidas que se van a anunciar en las próximas horas, que atienden a los sectores más vulnerables, que son medidas focalizadas... ¿Qué son, transferencias? Para sectores de la sociedad, no te voy a decir porque nos pidieron reserva, y si empiezo a hablar seguramente... Me adelanto a lo que deben anunciar los ministros, pero son básicamente medidas que tienden a, de alguna manera, mitigar los efectos que ha tenido la suba de precios en los sectores que más han sufrido esta suba de precios, que son los sectores vulnerables, que son aquellos sectores que gran parte de los recursos que tienen se destinan a la adquisición de productos de la canasta básica. Entonces, son medidas bien orientadas, hay medidas que son coyunturales, hay otras que son estructurales del funcionamiento de estas prestaciones del Mides, y creo que van por el buen camino, van a generar un impacto importante en esos sectores. ¿Conforman al Partido Colorado? Sí, sí. Obviamente, hay una situación que es absolutamente impredecible, que es cuánto va a durar esta situación. Todos los economistas, los especialistas, hablan de que no va a ser una cuestión coyuntural, de que no va a ser una cuestión de meses, sino de que este fenómeno de la inestabilidad de los precios a nivel mundial va a perdurar en el tiempo. Por tanto, lo que nos expresaba la Ministra y nosotros compartimos, es que hay que ir dosificando las medidas para poder dar un apoyo continuo ante esta situación de inestabilidad. ¿Compartís con los análisis de varios economistas que dicen que las medidas que se llenan adelante deben ser focalizadas a la población más vulnerable? Totalmente, totalmente, y me adelanto a decir alguna cosa, sin ser spoiler de Arbelet Chilema, pero van a haber planteos en ese sentido muy interesantes, muy interesantes, que van a permitir llegar al público objetivo con las medidas. Hablamos de transferencias directas a la población más vulnerable. Bueno, no sé si transferencias, pero medidas que se van a tomar y van a impactar directamente en ese público. Y nos han demorado mucho, porque si tomamos en cuenta que el gobierno, el presidente, hace un mes anunció el adelanto de los ajustes por inflación para el sector público y para los jubilados, y ahí mismo ya dijo que se estaba trabajando en estas medidas, en transferencias, justamente dijo el presidente. Ya llevamos un mes de ese anuncio, y esto en realidad es una situación que está complicando ahora, y de hecho los ajustes por inflación son recién para agosto también, ¿no se está demorando mucho con todo esto? Yo creo que el gobierno se ha tomado su tiempo para evaluar las medidas. Hay medidas que suponen cambios drásticos en la operativa del Mides, que requieren un andamiaje técnico previo, que requieren evaluaciones. Yo creo que el gobierno, ya desde la pandemia, ha tenido la asertividad de ir tomando las medidas adecuadas para el tiempo requerido. Sin embargo, el lema del otro día que hablábamos con él, el ministro, que lo teníamos sacando, decía que ellos tienen a nivel, digamos, de datos claramente focalizado o identificada a la población más vulnerable y con el sistema de transferencias que ya tiene el Mides, no sería muy difícil ni se requeriría de mucha instrumentación extra o preparación técnica extra para simplemente dar más dinero más focalizado a los sectores más vulnerables. O sea, en la discusión y en la definición de medidas, ¿se ha tomado demasiado tiempo el gobierno? Yo creo que no. Yo creo que el gobierno ha respondido, reitero, adecuadamente en virtud de las circunstancias que se han planteado y de una situación que es absolutamente imposible de prever. En ese sentido, nosotros respaldamos lo que se ha venido haciendo y los anuncios de las próximas horas creo que van a confirmar eso. Imposible de prever la pandemia. Digo, porque la inflación, digamos, tampoco está tan diferente a cómo se ha comportado en los últimos años. No, es imposible de prever cuánto va a perdurar el fenómeno. No sabemos qué va a pasar con la guerra en Ucrania, no sabemos si Rusia mañana no invade Finlandia. En fin, hay una situación internacional sumamente inestable y nosotros tenemos que ir adaptándonos a esos vaivenes. Volviendo al tema educativo, quizás en un orden de relevancia mucho menor al que empezábamos hablando, todavía está pendiente la finalización del trabajo de la Comisión Investigadora porque ustedes anunciaron que van a presentar una denuncia penal contra FENAPES. Hoy, si no me equivoco, a la una de la tarde, FENAPES va a presentar sus descargos en función de la acusación que ustedes hicieron y señalaron a varios de sus dirigentes. ¿Qué es lo que esperan que ocurra a partir de ahora? Nosotros lo que hicimos, la última actuación de la Comisión Investigadora fue darle vista a todas aquellas personas que nosotros entendemos que pueden eventualmente tener responsabilidad en todos estos hechos que está investigando la Comisión Investigadora, en cumplimiento del artículo 66 de la Constitución de la República que dice que hay que darle vista para que presenten sus descargos y realicen su defensa sobre aquellas personas sobre las que puede caber responsabilidad. Y en ese marco, bueno, dirigentes de FENAPES se han ido a notificar de todas las actuaciones y en el día de hoy van a presentar sus descargos. Me parece muy bien que así lo hagan. Lamentablemente, ninguno de los dirigentes de FENAPES que citamos, que invitamos a la Comisión para que den su punto de vista lo hicieron. El único que fue libera, pero se retiró de sala cuando nos tocaba preguntar a los legisladores del oficialismo. Solo admitió preguntas, o más que preguntas, centros que le levantaron los legisladores del Frente Amplio, pero no presentó el convenio, que era lo medular. El alude un acta 90, tienen una explicación que entiendo que a usted no le conforma, pero ellos tienen una interpretación de por qué llegaron a esa presentación. No es que no me conforme a mí, es falso. O sea, el acta 90 es una resolución de Codicen en el marco de lo que fue la discusión en el año 2006 de la implementación, de la reglamentación dentro de la ANEP de la ley de fuero sindical. No tiene absolutamente nada que ver con la justificación por el artículo 7010, como se han dado estos casos. Aquí, lo que queda claro después de casi nueve meses de trabajo de la Comisión Investigadora, es que hubo un fraude importantísimo al Estado, porque se pagaron por horas que no se trabajaron, se utilizaron certificados falsos para engañar a los directores. Hay una discusión si eran certificados falsos o constancias, que en ese caso si son constancias no serían falsas porque las emitía FENAPES. De hecho, el diputado Eduardo Luz se lo llegó a marcar en alguna de las comparecencias allí en la Comisión, de que el certificado es algo que emite el organismo público y eso no era lo que estaba haciendo FENAPES. No necesariamente. Un certificado lo puede emitir una institución privada. Nosotros vamos a un médico de una mutualista y nos va a un certificado médico. Esto era igual. FENAPES emitía un certificado con el membrete de FENAPES en donde señalaba que el docente ese día iba a faltar porque se le habían encomendado tareas desde el Ejecutivo de FENAPES y lo hacía al amparo del artículo 7010 en el marco del convenio firmado entre el Codicen y la CSEU. Y esa es la falsedad, porque ese convenio no existe. ¿Y usted cree que el que llenaba el formulario lo hacía sabiendas que el convenio no existía? Pero por supuesto, por supuesto que lo hacía. ¿Cómo un dirigente sindical de primera línea, como el presidente de FENAPES, que firmaba su certificado, no va a saber que un convenio existe o no existe? Por supuesto que sabían que no existía. Y todos los testigos que han pasado por la comisión, toda la jurídica de secundaria, nos han dicho que ese convenio no existe. Wilson Neto, el ex presidente del Codicen, la máxima autoridad educativa del Frente Amplio, dijo públicamente que estas licencias eran ilegales, de que no había norma que las ampare. Lo dijo Celsa Puente que no existía ese convenio. O sea, lo que hicieron fue inducir error, engañar a los directores, que eran quienes, justificaban esas faltas. Presentándoles esos certificados, nos lo han dicho varios directores en la comisión, de buena fe, viendo que había una firma del presidente de FENAPES, un membrete, se invocaba un convenio, justificaban. Pero ese convenio no existía. ¿De qué fueron engañados los directores? Celsa Puente, Landoni y todos los que estaban en aquel momento. No, los directores de los liceos, que eran los que justificaban. Las autoridades de la época apañaron esta situación, actaron con connivencia, porque tuvieron en su poder el expediente de Slamovich, que fue el caso que se trató en secundaria, tuvieron los certificados, tuvieron el informe de la jurídica de secundaria firmado por la sala de abogados que unánimemente decía que no había convenio, que no se podían justificar esas inasistencias y apañaron la situación y les justificaron las inasistencias a Slamovich. Te lo digo porque recién dijiste que Celsa Puente decía que no existía ese convenio. Celsa Puente declaró en la comisión que ese convenio no existía, pero sin embargo no inició ningún procedimiento disciplinario. ¿Qué es lo que tiene que hacer un jerarca cuando se detecta una irregularidad en su servicio? Investigar. Bueno, en secundaria barrieron para debajo de la alfombra, nadie investigó nada, apañaron la situación, por eso claramente hay responsabilidades de los exjerarcas. Ahora, no está directamente vinculado el caso, pero sí es colateral. Desde la cuenta de Twitter de FENAPE señalaban hace unos días que a mediados del año pasado vos habías denunciado que creo que se habían entregado unos 250 delegados de FENAPE que se habían faltado en 2017 durante algunos días de diciembre para participar de un congreso nacional. Y lo que te marcaban ellos es que eso que vos sabriste de denunciar, que decías que violaba el estatuto del funcionario público, en realidad era lo mismo que habían hecho en diciembre del año pasado también, secundaria autorizando a que desde FENAPE participara del congreso nacional de la organización. O sea, lo mismo que pasó en 2017 que vos estabas denunciando estaba pasando en diciembre de 2021. Yo lo que cuestioné en el año 2017 y en todos esos años es que esa justificación de la inasistencia para participar del congreso en la resolución se plasmó al amparo del artículo 70-10. ¿No en el 78? Y hay otros del 78 también. En esta oportunidad, esta administración lo que hizo fue justificarles, pero no invocando una norma del estatuto que claramente no permite eso. O sea, los que estaban por el 70-10 estaban mal, los del 78 estarían bien o los del 78 también están mal. No, yo creo que ni el 70-10 ni el 78 habilitarían a esa instancia si una resolución... Habilitarían esas inasistencias. Habilitarían esas inasistencias si una resolución del Consejo como tomó esta administración, pero no invocando normas que claramente no tienen nada que ver con esa parte. Y este era un tema para una comisión investigadora parlamentaria que es algo que también se ha cuestionado, que se ha hablado incluso de persecución política, persecución sindical en el ámbito político. ¿No era algo a resolver directamente en la interna del Codicel, en todo caso, de las autoridades de la educación de la secundaria? Ahora, las comisiones investigadoras parlamentarias proceden cuando se detectan irregularidades en el marco de alguna actuación en la administración pública. Por tanto, perfectamente, este tema era un tema que se podía investigar como se investigó en la órbita del Parlamento. Reitero, las investigaciones parlamentarias son independientes a las investigaciones administrativas y si bien el objeto es el mismo, los fines son distintos porque la investigación parlamentaria tiene entre sus cometidos individualizar responsabilidades políticas que una investigación administrativa no tiene porque lo único que busca la investigación administrativa son responsabilidades funcionales. Aquí hay responsabilidades políticas, claramente, de las ex autoridades de la educación y, bueno, en el informe seguramente se plasmen. Pero, además, las conclusiones, hasta el momento, tanto de la investigación en secundaria como de la investigación parlamentaria han sido diferentes. Secundaria ha iniciado sumarios a partir de estos hechos al profesor Landoni, al profesor Eslamovich y a la profesora Puentes y se reincorpora y el director de la jurídica de secundaria ha sugerido la realización de denuncias penales por falsificación documental y por fraude. De modo que aquí no hay ninguna persecución. El único argumento que ha expuesto FENAPES para defenderse es que nosotros los estamos persiguiendo. Yo vengo del gremialismo. Yo fundé un gremio en un liceo. Yo fui dirigente de la FEU, convencional de la FEU, integrante del Consejo Federal de la FEU. He militado toda la vida en gremios. Fui afiliado a mi sindicato, fui afiliado al PICDT cuando era trabajador de la administración. Entonces, ¿qué fin persecutorio puedo tener yo? Yo vengo del vallismo y creo en los sindicatos. Lo que sí creo es que actitudes de esta cúpula sindical degradan al sindicalismo. Entonces, me parece que lo que tenía que hacer yo cuando recibí esa devolución del pedido de informes que hice por la situación de la Movi era investigar porque era escandaloso. Se llegó a decir en actas del Consejo de Educación Secundaria que estos temas había que mantenerlos en reserva porque si no se exponía a los docentes al escarnio público. Acá hay miles de estudiantes que se quedaron sin clase. Miles de gurises que iban a sus clases en el liceo y la escrita le decía que hoy el docente había faltado. Hay casos escandalosos. El de Slamovich no es el peor. Hay un docente en San José que faltó 56 días en un año con estos certificados sin contar las horas sindicales que ya tenía. Entonces, me parece que la circunstancia y la gravedad de los hechos ameritaban una investigación y ahora el tema pasa a la órbita de la Fiscalía General que tendrá que establecer si hay responsabilidades penales que para mí claramente las hay. Esta polémica que tiene con FENAPES con acusaciones cruzadas una polémica que sube de todo en las redes sociales la gente de FENAPES le pregunta por la contratación de Flavio Arrindegui un militante colorado como subdirector de comunicaciones de la ANEP ¿cuál es la justificación? Bueno, en primer lugar el cargo que ocupa Flavio Arrindegui es un cargo de particular confianza es un cargo Q o sea, no es un cargo de carrera o sea que cuando Robert Silva deja el Códice Flavio Arrindegui se va como tantos cargos de la administración pero además Flavio Arrindegui es un profesional de la comunicación es fotógrafo profesional de modo que creo que tiene los méritos como para ocupar ese lugar. Pero la ANEP necesita en este marco de que hablamos de que necesitamos falta de dinero para las grandes transformaciones director de comunicación y subdirector de comunicación? Bueno, eso existe desde hace décadas y creo que hay que comunicar todo lo que se está haciendo hay que sensibilizar sobre la transformación de la educación y eso es lo que hacen desde la ANEP. Felipe Esquipani diputado del Partido Bolagrado muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. ¿Cómo se hace? Buena jornada. Actualizamos amigos hasta ahora los datos en el próstico del tiempo en medio de esta...